¡Está en el día el donadito de Fuente haciendo oración! Dicen que el que está de rodillas ante Dios está detiendo en cuenta cualquier circunstancia que le ponga a la vida. ¡El donadito se transforma! ¡Le levantamos a las arroyas y muertos, compa! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡El doctor es el consejero! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Sobredad Luis Sino, se pierde su brazo! ¡Con elito se va! 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 ¡Qué paro! ¡Ay papanta tus hijos vuelan! ¡Un corte, un corte, un paro! ¡Y en el aire se lo tuvo! ¡Hay toros que tienen madre! ¡Pero ese mi madre tuvo! ¡Ándame la vida en Santa! ¡Cuidado! ¡Hora para alasarnos! ¡Mendito que Dios! ¡A ver! ¡Eso! ¡Todos de caballo! ¡Todos de caballo! ¡Échale una puerta doradita de Puente de Isla! ¡Qué bonito se le pegó! ¡Ahora! 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 ¡Miren amigos! ¡Ya lo volvió! ¡Ya lo volvió hasta por acá! ¡Estoy pendientes de este agarrón! ¡Lo vamos a hacer aquí en Morelos! ¡Lo vamos! ¡Ay! ¡Aquí voy a estar en Morelos! ¡Si Dios me hizo a mirar! ¡Vengase para acá doradito! ¡Oh! ¡Amargo porque sí desluchaste todos los kilos! ¡Pásame por acá doradito! ¡Pásame! ¡Hugo! Señor Hugo Figueroa ¡Aquí está el doradito! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Aparte de su paga! ¡Eso es premio! ¡Pero señor Hugo Figueroa! ¡Ahora sí! ¡Ahora el señor Cantos Aire. El donadito se perfora, el de agotarnos en las arroyas y fuerte compa, ahí está, señoras y señores, el pector es el poseedor, a la vuelta y vuelta, sobre la tristeza, no se pierde ese abrazo, donadito se va, 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 donadito se va. ¡Bien! ¡Bien!